Muy buenos días amigos de Análisis Político, es un gusto presentarles en este espacio de la entrevista a Alejandro Sánchez Camacho, el secretario general del CEN del PRD. Alejandro, buenos días, bienvenido a Durango, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy amable, pues aquí a la orden lo que ustedes nos indiquen. Alejandro, tú eres uno de los principales estrategas de tu partido a nivel nacional y desde luego que ha seguido muy al pendiente a Andrés Manuel López Obrador y a Morena desde el 9 de septiembre cuando anuncian a plancha del Zócalo Capitalino la eventual conformación de un nuevo partido. Justo el lunes de esta semana tienen el primer congreso nacional y el 11.2% de los asistentes dicen no a la conformación del partido, pero sí el 86.2%. ¿Cómo ves esta nueva opción de una izquierda mexicana? Tienes razón que tenemos una identidad muy de cerca con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tiene que ver con su visión política de la situación que hay en el país y también con su definición luego de estrategia y también de táctica o de formas de lucha. No tenemos pleito con el licenciado López Obrador, menos con la propuesta de la conformación de un nuevo partido político como es Morena. Todo indica que el próximo año ellos lograrán su registro. Alejandro, desde el anuncio aquel de esa posible conformación del nuevo instituto político se preveía, se vislumbraba por algunos sectores una salida de miembros de tu partido, del PRD. Hasta el momento quizá no se ha hecho de una manera masiva, pero ya se empieza a ver o a vislumbrar la salida de algunos liderazgos. Martí Batres acaba de anunciar ya su salida del Sol Azteca después de 23 años de militancia. Parece que el siguiente, quizá estemos a unas horas, algunos días de que así lo anuncia, es el senador Alejandro Encinas. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el PRD ante un posible desmoronamiento? Hemos platicado mucho en la dirección nacional de nuestro partido y estamos tomando el pulso día con día de qué efecto puede haber y observamos primero que no hay ninguna despandada. No tenemos en las oficinas de la dirección nacional cajas de documentos que soliciten renuncia al PRD. De tal forma que, con franqueza, pues no nos quita el sueño ese tema. El compañero Martí Batres ha sido su actuación política de tiempo atrás prácticamente ya de participación plena con Morena. Entonces, no nos extrañó esa decisión, que además también es una decisión de carácter personal, individual, la cual pues respetamos. Alejandro, tú mencionabas precisamente aquella entrada de Felipe Calderón en un contexto hace seis años completamente diferente al que posiblemente se dé el primero de diciembre con el regreso del PRI a Los Pinos. La diferencia puede ser en aquel entonces la figura de Andrés Manuel López Obrador y que hoy no esté en el PRD. Con esa salida del tabasqueño, ¿tu partido se ha relajado en los modos, en las formas? No es el conflicto López Obrador. Es la decisión política que hay al interior del partido en momentos determinados. Al menos nosotros coincidimos con muchas formas de la línea política de López Obrador. Entonces, hay un común denominador entre lo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los dos son producto de trampas electorales. El segundo elemento es que con Felipe Calderón teníamos una movilización pues masiva en las calles, en las plazas públicas, tomamos el paseo de la reforma. Hoy no tenemos ese movimiento afuera. Alejandro, y mencionas a los gobernadores del PRD. Hace un par de semanas estos mismos gobernadores se sentaron con Enrique Peña Nieto, comieron y al parecer muy a gusto porque cuando salen se toman la foto y todos muy sonrientes. ¿No se pintaría ya en ese entonces un acuerdo, un diálogo para que el primero de diciembre Enrique Peña Nieto tome posesión tranquilamente y que esto que nos acabas de mencionar sea una corriente diferente a la de los gobernadores PRDistas? Fue una decisión individual de cada uno de los gobernadores. No fue una orientación de la dirección nacional del partido, que tampoco por eso vamos a descalificar lo que hicieron y obedece a una necesidad de una relación institucional o administrativa con Enrique Peña Nieto. Eso no significa el reconocimiento político al quien violó el artículo 41 constitucional. Alejandro, finalmente y de manera muy breve por cuestión de tiempo, tu visita a Durango es para plantear el futuro de ciertas y posibles alianzas para tener ese termómetro. En el 2013 se juegan 1.300 alcaldías, más de la mitad de las que existen en el país y una gubernatura en Baja California. Ya sabemos que Morena va a tener que ir en alianza, pero ¿qué posibilidades reales hay de que en estas 14 entidades, o cuando menos en la mayoría, tu partido, el PRD, vaya en alianzas con otros institutos y más con la derecha, con aquello que Andrés Manuel López Obrador decía que no debería de ser? Nosotros sostenemos que la alianza político-electoral estratégica es con la izquierda electoral, que significa el PT, Movimiento Ciudadano y Morena. Cualquier otro tipo de alianzas se van a tener que discutir en dos momentos en los estados con nuestras instancias de dirección municipal y estatal previo al Congreso Nacional. Y el otro momento será precisamente el 14, el 15 y el 16 de diciembre que tenemos convocado nuestro Congreso Nacional. Y un tema es línea política. ¿Tu postura cuál sería en Durango, una postura muy personal, que el PRD vaya con sus cuadros que ha formado estos últimos años o que sí apueste por una alianza global? Que nuestro partido tenga el uso de sus propias fortalezas con sus candidatos, pero que nunca descartemos la necesidad de la unidad, principalmente estratégicamente con la izquierda electoral. Es muy complicado con Acción Nacional, sobre todo por su comportamiento en la decisión de la reforma laboral. Hicimos un acuerdo con ellos, sobre todo en el tema de transparencia y democracia sindical, y finalmente fueron a votar con el PRI. Eso fue una decisión parlamentaria que está afectando mucho una decisión política de parte nuestra. Y precisamente Barbosa, el líder de los senadores de tu partido, acusó de traidores a los panistas. Sí, porque prácticamente nos dejaron colgados de la brocha. Dimos nosotros un voto de confianza a Acción Nacional. Y resulta que ya en la decisión real, pues sacan el cobre y su principal identidad que ellos tienen es con el PRI. De tal manera que por eso de ahí la denominación que son el PRI, porque son lo mismo. Alejandro, agradecemos tu espacio para Análisis Político. No, pues a ustedes la pluralidad de la empresa, pero sobre todo tu profesionalismo. Gracias Alejandro, muy amable. Está alegre. Amigos de Análisis Político, hemos tenido esta mañana a Alejandro Sánchez Camacho, el secretario general del SEND del PRD. Un gusto como siempre estar con ustedes. Continuamos con nuestro programa después de la siguiente pausa.